Amigos, este vídeo es muy pero que muy importante, muy atentos. Desde videojuegos digitales hasta Netflix subirán el precio por los nuevos impuestos en México. No solo serán los videojuegos, también otros servicios como Netflix o Spotify tendrán que añadir el IVA a su servicio. De acuerdo con un documento mandado a la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de junio de este mismo año, 2020, entrará en vigor varios ajustes al impuesto a valor agregado, mejor conocido como IVA, en más de un sector, entre ellos los videojuegos y demás servicios digitales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues muy bien, si revisas tus recibos de, por ejemplo, Netflix, verás claramente la fecha en que fue expedido el comprobante, la descripción, periodo del servicio, subtotal, total y forma de pago. En ningún momento aparecía un IVA. Lo mismo sucede con compras con videojuegos del Google Play, el X-Shop de Nintendo o el mismo Xbox Live. En otras palabras, tu pago por el servicio digital no paga impuestos en México. Sin embargo, si lo hace en su país, bueno, es lo que debe de reportar la empresa en lugar donde tenga su sede fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? De acuerdo con el documento, a partir del 1 de junio de este mismo año, 2020, los impuestos subirán en México y a la vez, ¿vale? O sea, subirá en todos los apartados. Descarga, acceso a imágenes, películas, todo, todo, todo tendrá un incremento ahora más costoso para mis hermanos de México. Y es que ahora, amigos, o sea, mi consejo, mi consejo que os doy ahora mismo, antes de que esta nueva ley entre en vigor, ¿vale? Porque, como os he comentado, entra el 1 de junio de este mismo año. O sea, el mes que viene. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, yo os aconsejo esto. Que compréis suscripciones ahora mismo. Por ejemplo, si os está acabando, por ejemplo, el Xbox Live Gold, lo compráis. Si os está acabando el Xbox Game Pass, lo compráis. Si os está acabando el Xbox Game Pass Ultimate, lo compráis. Y aunque no se os esté acabando, mi consejo, amigos, es que lo compréis ahora mismo. Ya que ahora mismo, si lo compráis, os va a costar mucho más barato que si lo compráis, ¿vale? Si lo compráis a partir del 1 de junio. Y tener en cuenta que, por ejemplo, las tarjetas del Xbox Game Pass o del Gold, ¿vale? Eso no caduca. Y además, ¿vale? Pues se acumula lo que tú ya tienes. Y esto, amigos, es para todos los sectores y todas las compañías. Para Xbox, para Sony, para Nintendo, para Netflix, para Spotify. Así que mi consejo, hermanos de Xbox, es que ahora mismo, ¿vale? Antes de que esta nueva ley de impuestos llegue a vuestro país, ¿vale? En México, que os hagáis ahora con las tarjetas que os va a costar muchísimo más barato, ¿vale? Ese es el aviso que os doy. Y mi consejo que os doy. O sea, realmente, si os va a costar mucho más barato ahora, pues es lógico que lo compréis ahora. Y no os esperéis cuando valga más caro. Y bueno, amigos, hasta aquí la mala noticia para mis hermanos de México, ¿vale? La verdad es que es increíble. Sinceramente, es increíble. O sea, realmente, todo es perjudicar al jugador. Siempre es perjudicar al jugador. Pero bueno, amigos, es lo que hay. Así que reventad el botón de like, compartir el vídeo para que toda la comunidad de jugadores se entere de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece. Sinceramente, a mí me parece una auténtica putada. Suscríbete para mucho más. Activa la campanita. Y la verdad, amigos, sinceramente, mucha fuerza, mucho ánimo. Y hacerme caso. Comprad las tarjetas ahora mismo que ahora os va a costar mucho más barato que si os esperáis al próximo día 1 de junio donde todo tendrá un precio más costoso. Y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!